Y creo que el enfoque que él y su fundación quieren dar a este curso es una reflexión sobre los valores de la ciudad, los valores de la ciudad entendida en el marco europeo, en el contexto de lo que significa la cultura europea. Y yo creo que lo que es interesante en este tipo de actos es ayudar a debatir, debatir, reflexionar un poco sobre los valores de las ciudades, en concreto los valores de las grandes ciudades, los valores de la ciudad que conozco mejor, la ciudad de Madrid, y cómo surgen esos valores y también cómo junto con los valores viven los disvalores o los elementos que intentan cercenar o corromper los valores. Es muy difícil eso que lo diga yo, yo creo que eso lo tienen que decir los ciudadanos, yo puedo decir un poco mis percepciones, pero hay que tener cuidado siempre con las percepciones, porque uno ve lo que tiene delante, escucha lo que tiene a su alcance. Yo diría que sí, yo creo que sí, que ahora Madrid es una ciudad más abierta, yo diría que con más vocación de novedad, con más imaginación, me parece, yo tengo esa sensación. Bueno, una ciudad como es Segovia en sí misma ya es un aporte, es una ciudad maravillosa, donde se vive muy bien, yo creo que la enorme ventaja que tiene Madrid es que está rodeada de muchas ciudades apasionantes, con un gran valor humano, histórico, artístico y por tanto turístico, ¿no? Entonces yo creo que es más lo que Madrid se nutre de Segovia que lo que quizás Segovia se pueda nutrir de Madrid. Pero bueno, también es verdad que nosotros, una gran ciudad como Madrid, es un crisol de muchísimas alternativas, de muchísimas opciones, de mucho intercambio y en esa medida quizás la interrelación entre ambas ciudades desde luego es positiva. ¡Gracias!